La llaman salvaje, cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje La llaman salvaje, cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Y baila como diosa, como si no la vieras, se suelta el pelo y se hace todo una fiela Hacerle un hermano que esta noche quisiera, que fuera yo la fresa que su boca volviera Y va lanzando su ave, como hechizando a la luna, adulta sube el truco que te llega a la salmura Ella es la gata que te ataca en la noche oscura, sustancia pura, mi calentura Salvaje Te llama salvaje Salvaje Te llama salvaje Ella ansiosa se toca el hirviendo con su boca, el trapecita de esa nota que te afoca No cubrirá tu pie sin suelo, tu roca, si te toca Te aloca y juega contigo como si vida no estuviera Con solo un beso en sus brazos que muriera Ella es tu gata blanca, tu roca fiera Se aprieta, no juega Salvaje Te llama salvaje Nelly Absolutamente el alma secreta Vambulo Para rodear con nosotros tiene que llegar acá arriba Si tiene que nos esperamos Más bandolero que yo no hay ninguno Más salvaje que yo no hay ninguno Salvaje Salvaje Me llaman salvaje Salvaje V.R. 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 Gracias.